Hoy seguimos con la serie de primero lo primero y la semana anterior aprendimos que primero Tiene que estar el reino de los cielos si queremos tener éxito en el reino de la tierra Pero hoy vamos a aprender cómo el reino de los cielos funciona aquí en la tierra Y le he titulado al mensaje la revelación del reino y por qué te estoy enseñando esto Porque el avivamiento de la tierra el avivamiento que Dios tiene para nosotros en la tierra Va a depender de la revelación que tengamos del reino no puedes vivir avivado conectado con Dios No puedes vivir con la vida de Dios en la tierra si no se ha revelado el poder que hay del reino La semana pasada aprendimos que cualquier problema de la tierra lo superamos con nuestra fe en el reino Diga a la persona que está a su lado los vicios dígale la atadura la maldición la brujería Dile cualquier problema de la tierra se rompe con el poder del reino Pero si nosotros no se nos revela el poder que tiene el reino vamos a estar lidiando con los problemas de la tierra Vamos a estar lidiando con las crisis de la tierra pero en el momento que se nos revela el reino vamos a tener acceso a ese poder Te recuerdo lo que te dije ahora somos seres espirituales y naturales Somos los únicos que tenemos la capacidad de conectar el cielo con la tierra No lo puede hacer la creación no lo pueden hacer los ángeles Los ángeles sólo tienen acceso a lo espiritual La creación tiene acceso a lo natural pero nosotros tenemos acceso a lo espiritual y a lo terrenal Pero tenemos que hacerlo a través de la revelación del reino También aprendimos la semana pasada que el reino de los cielos está dentro de nosotros por una razón Porque ahí está Cristo en el momento en que Jesús entra a tu corazón Entró el reino de los cielos entraron las promesas de Dios entró la bendición de Dios Dice la escritura en el libro de Gálatas que Cristo se hizo maldición para anular la maldición Donde hay bendición no hay maldición Cristo entra a tu corazón para anular y para activar Eso tiene que ver con el reino de los cielos Ahora vamos a aprender el día de hoy cómo activar ese reino Cómo caminar en ese reino para ver el avivamiento de gloria que Dios tiene para nosotros Número uno anoten esto la revelación del reino viene a nosotros por creer en Jesús La puerta a la entrada al reino es por Cristo En el momento que te conectas con Jesús En el momento en que le abres tu corazón a Cristo Se te abrieron las puertas para entrar al reino Dice la escritura que a Pedro se le reveló el reino por creer en Jesús Hay una revelación de Dios hay una revelación de su poder Hay una revelación de la unción cuando creemos en Jesús Entre más creamos en Jesús entre más conozcamos a Jesús Más acceso tenemos al reino porque el acceso al reino es a través de Cristo Creemos en Jesús creemos en el reino crecemos en Jesús crecemos en el reino Por eso estos 21 días de ayuno están haciéndonos crecer en Jesús para crecer en el reino Nos está haciendo crecer en el conocimiento del poder que hay en el reino de los cielos Vamos conmigo al libro de Mateo capítulo 16 versículo 16 Jesús viene y les pregunta a los discípulos quienes dicen la gente que lees Ellos dicen uno dicen que eres Juan Bautista uno de los profetas que eres Elías Y luego le dice y ustedes los que me han aceptado quienes dicen que yo soy Respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente 17 Entonces le respondió Jesús a Pedro bienaventurado una promesa de bendición para ti Pedro eres Eres bendecido Pedro hijo de Jonás Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló Diga fuerte conmigo revelación una vez más revelación no te lo reveló carne ni sangre Esto es una revelación que viene del reino creer que Jesús es el Señor no es algo que tiene que ver con el conocimiento humano Tiene que ver con revelación divina cuando te metes con Jesús cuando conoces a Jesús se te empieza a revelar lo divino Se te empieza a revelar la sangre de Cristo que tiene poder se te empiezan a revelar los milagros Tienes acceso a cosas que sin Cristo nunca podías tener si hoy no tienes a Jesús en tu corazón estás limitado al accesar al reino Que tiene poder de cambiar lo que está en la tierra pero en el momento en que recibes a Jesús como que se nos cae una venda Y nos damos cuenta wow la sangre de Cristo viene a cambiar mi ADN natural vengo a conocer el poder del Espíritu Santo Vengo a conocer el poder de los milagros vengo a conocer el poder de la unción todo eso se revela por Cristo Por eso a Cristo lo adoramos por eso a Cristo lo honramos porque Cristo nos trae revelación de los beneficios que tenemos del cielo aquí en la tierra Pero sigue leyendo sino mi padre que está en los cielos toque el que está a su lado y dígale es el padre el que nos revela a Cristo Dios te trajo hoy aquí para que tengas un encuentro con Cristo yo no sé cuántos años tienes de cristianismo Pero recuerda esto si creces en tu relación con Cristo creces en revelación del reino una vez más si creces en tu relación con Cristo creces en tu revelación del reino Este es el año del avivamiento de gloria porque estamos creciendo en nuestra relación con Cristo el ayuno la oración la palabra el servicio Cada vez que tú le sirves a Cristo creces en tu revelación Pedro se le reveló quien era Cristo porque le servía Hoy le vengo a decir que este es el año donde le vas a servir a Cristo como nunca le ha servido y se te va a revelar el reino Se te van a revelar las promesas de Dios para ti y para los de tu casa Ahora levante sus manos y diga esta declaración conmigo diga cuando recibo al rey recibo su reino Que es el reino poder que es el reino autoridad que es el reino cobertura que es el reino vida eterna que es el reino milagros Cuando una persona no tiene acceso al reino vive limitado en la tierra recuerde fuimos hechos del polvo de la tierra Pero tuvimos vida cuando vino el soplo del espíritu acceso a lo espiritual acceso a lo terrenal Pero si no recibo a Cristo estoy limitado a la razón estoy limitado a las cosas terrenales No puede ser que teniendo acceso a un reino de poder esté limitado pero Cristo me abre las puertas del reino Para que yo disfrute de los beneficios del reino ahora lee conmigo el verso 18 Y yo también te digo le dice Jesús tú me dices yo te digo a ti se te revela yo te revelo Cuando a nosotros se nos revela el reino empieza Dios a revelarnos cosas Dejamos de ser ignorantes en un montón de cosas empezamos a tener autoridad espiritual Empezamos a descubrir que es una atadura y que es ser poseído empezamos a vencer cosas que antes nos vencían Empezamos ahora a reprender empezamos ahora a decretar empezamos ahora a declarar eso es avivamiento No existe avivamiento sin alguien que no profetice no hay avivamiento sin alguien que no decrete No hay avivamiento sin alguien que no declare no hay avivamiento sin alguien que no sepa adorar Que no sepa interceder el reino se nos revela y nosotros empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos Y ahí donde viene la libertad hay donde vence la depresión hay donde te das cuenta que de repente Dios te liberó Pero te tienes que desatar de algo que de repente Dios te enseñó algo pero tienes que empezar a hacer algo Así que Jesús le dice más yo te digo tú me dices a ti el Padre te lo revela ahora yo a ti te revelo Me encanta este texto porque el Padre preste atención le revela a Pedro quien es Cristo Pero Cristo le revela a Pedro quien es Él Cuando te haces cristiano el Padre te revela que eres hijo te revela que eres heredero te revela que eres alguien con un llamamiento Te revela que tienes autoridad Cristo es revelación Cristo es descubrimiento de quien soy Y le dice yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Oh levante su mano porque te declaro esto porque las puertas del Hades la palabra Hades significa muerte eterna Porque las puertas de la muerte no prevalecerán contra la iglesia escucha esto la iglesia vence la muerte eterna La revelación de Cristo es que yo soy la iglesia y la revelación de que soy la iglesia es que las puertas de la muerte eterna No pueden contra mí ni pueden contra mi familia en el momento que te hiciste cristiano Las puertas del infierno se cerraron para ti tu casa alguien reciba esta palabra te vengo a profetizar Que las puertas de la muerte eterna se les cerraron a tus hijos las puertas de la muerte eterna se les cerraron a tus padres Las puertas de la muerte eterna se les cierran a la iglesia porque a la iglesia se les cierran las puertas de la muerte Y se les abren las puertas de la vida eterna la vida eterna le pertenece a tu casa le pertenece a tus hijos Y le pertenece a tus generaciones Alguien debería de gritar, celebrar Yo si fuera usted estuviera en la silla Gritando, saltando Porque se me cerraron las puertas De la muerte eterna Eso es poderoso Eso es revelación Sabes la palabra roca Lo que está diciendo Cristo es Pedro Sobre esta declaración De que yo soy el hijo Se te cierran las puertas de la muerte Cuando yo recibo a Jesús con mi Señor y Salvador Se están cerrando puertas que estaban abiertas Se estaban cerrando puertas de maldición Cuando yo recibo a Cristo Se cerró la puerta a la maldición Se cerró la puerta a la pobreza, miseria, escasez mental Se cerró la puerta de la enfermedad De generación tras de generación Te vengo a hacer esta pregunta ¿Cuántos en tu familia han tenido puertas abiertas Por años, por décadas? Pero hoy yo te bendigo en el día de hoy Porque hoy se te viene a cerrar la puerta La puerta que un día abrió tu padre La puerta que un día abrió tu madre Hoy se cierran en el nombre de Jesús Porque Cristo es el que te abre La puerta del cielo para bendición Y te cierra la puerta del Hades Que es maldición Cuando somos la iglesia Las puertas de la muerte eterna se cierran Escuche, míreme Sin Cristo están abiertas Con Cristo están cerradas Esto es una palabra de mucha revelación Con Cristo se cierran las puertas del infierno Se cierran las puertas de la maldición Se cierran las puertas de la muerte eterna Pero sin Cristo Pero sin Cristo permanecen abiertas Lo segundo Que se nos revela Lo primero Se nos revela Que el reino viene Porque era en Cristo Y se cierran las puertas De maldición Y se abren las puertas de bendición Lo segundo Anótelo Porque estamos hoy En esta revelación El poder del reino Esa autoridad espiritual Que tenemos como iglesia Levante sus dos manos Y diga Yo soy la iglesia Vamos Dígalo una vez más Yo soy la iglesia Y la iglesia Tiene autoridad espiritual Lee conmigo Efesios capítulo 1 Versículo 21 Lee con cuidado Está este decreto Que está en la palabra Para ti Antes de leerlo Te declaro Que lo que vas a leer Es tuyo Y de tus hijos Es tuyo Y de tu descendencia Esto que vas a leer Permanecerá para siempre En tus generaciones Tus generaciones Caminarán por esta palabra Hoy yo no te vengo A dar una palabra Hoy yo te vengo A decir que vas a caminar Por esta palabra Que estoy a punto De declararte Cristo Levante su mano Y vamos a leerlo fuerte Cristo Está muy por encima De todo Sean gobernantes Sean autoridades Sean poderes O sean dominios O cualquier otra cosa No solo de este mundo Sino también del mundo espiritual Y Dios Ha puesto todo Bajo la autoridad De Cristo A quien hizo cabeza De todas las cosas Para beneficio De quien Para beneficio De la iglesia Y tú y yo Somos la iglesia Cristo es la cabeza Que está por encima De todo Y porque está por encima De todo Porque lo puso Para beneficio tuyo Y beneficio mío Quien Quien tiene a Cristo En su vida Está bajo la cobertura Y la bendición De todas las cosas Por eso en esta tierra Nada te puede tener Nada te puede atar Nada te puede vencer Porque tienes La autoridad de Cristo Es que a veces El cristiano Como que ignora El nombre de Jesús Es mencionar un nombre Que está por encima De todo Gobernantes Dice autoridades Dice poderes Dice dominios Dice de este mundo O también del mundo espiritual Hoy te vengo a decir No hay nada Que pueda contra la iglesia No hay nada Que pueda contra el poder espiritual Que tienes tú y yo Como un bendito Hijo de Dios Alguien den un aplauso A Cristo Porque Cristo es la cabeza Cristo es el poder Cristo es la autoridad Y nosotros la iglesia Tenemos ese poder Y autoridad Wow Cristo 23 Y la iglesia Día conmigo Yo Soy el cuerpo de Cristo Una vez más 23 Ahí están las pantallas Y la iglesia O sea yo Grite conmigo Yo Soy el cuerpo de Cristo ¿Quién eres tú? El cuerpo de Cristo ¿Quién eres tú iglesia? El cuerpo de Cristo ¿Quién eres tú? Impact El cuerpo de Cristo Ey sedes ¿Quiénes son ustedes? El cuerpo de Cristo Y escuche El cuerpo de Cristo Completa Cristo Es la que completa la iglesia Es la que llena la iglesia Y es la que le da plenitud A la iglesia Por medio de su presencia Estos son los versículos Más poderosos Que te encuentras En su palabra Que Cristo Te llena la iglesia Con su presencia Que Cristo llena la iglesia Con su plenitud Que Cristo llena la iglesia Y la completa Con su presencia Porque como iglesia Tú y yo Tenemos la autoridad De Cristo A través del Espíritu Santo Por eso entre manos Conectamos con Cristo Mayor autoridad Ejerceremos Por medio de su presencia Mírame acá La presencia Es la evidencia De la autoridad De Cristo Cuando tú sientes presencia Estás sintiendo Autoridad de Cristo Y Cristo está por encima De todas las cosas Cuando yo estoy predicando Y estás sintiendo presencia Como ahorita Lo que estás recibiendo Esa autoridad Para vencer la enfermedad Lo que estás recibiendo Esa autoridad Para reprender Al espíritu inmundo La presencia Alguien anote esto La presencia Es la autoridad De Cristo En la iglesia Por eso La presencia de Dios No se le da A los no creyentes La autoridad La presencia Se le da El Espíritu Santo Se le da A los creyentes Porque la presencia Es la autoridad Hoy te vengo a decir Si estás lleno de presencia Estás lleno de autoridad El diablo No soporta la presencia Por eso Él es vencido Por eso Cristo Antes de comenzar Su ministerio Fue lleno de presencia Por eso La iglesia Hoy está llena De presencia Este avivamiento De gloria Prepárese en iglesia Para el 4 de febrero Porque el 4 de febrero Impac será empoderada Con un mayor nivel De presencia Porque la presencia Es la autoridad Es la autoridad De Cristo Sobre la iglesia Alguien dé un aplauso Fuerte al Espíritu Santo Si alguien siente presencia Si alguien cree Que este es el año De vencer La presencia Es la evidencia De la autoridad De Cristo En la iglesia Cristo Está a la diestra Del Padre Pero la presencia Está con la iglesia ¿Para qué? Para que la iglesia Tenga poder Para que la iglesia Tenga autoridad Por eso el Espíritu Santo No está en el cielo Porque mientras la iglesia Está en la tierra Ahí estará la presencia Porque la presencia Es la autoridad La presencia Es la autoridad De Cristo Con la iglesia Por eso el temor La soledad La angustia La aflicción Que tienen que ver Con la tierra Se vencen Con el poder De su presencia Y en el versículo 16 Uff Versículo 19 Viene Lo que es tuyo Y mío Y presta atención A lo que viene Porque te voy a dar Herramientas Y armas Para que puedas Ejercer el poder Del reino Aquí en la tierra Y a ti Te daré Las llaves Del reino Oh Levante sus manos Y diga Yo tengo Las llaves Del reino De los cielos Y el que tiene Las llaves Del reino Todo lo que Atares En la tierra Será Atado a donde En el cielo Porque tiene Las llaves Del reino Y todo lo que Desatares En la tierra En tu trabajo En tu casa Con tu hijo En tu grupo En casa En el ministerio En la ciudad En el gobierno Todo lo que Atares O desatares En la tierra Por tener Por tener Las llaves Del reino Será Desatado En el reino De los cielos Porque fuimos Creados Del polvo Y fuimos Llenos De la vida Del espíritu Somos Espíritu Y somos Un cuerpo Tenemos Acceso A los Dos reinos Y Dios Dice Iván Yo te puse En la tierra Pero tu hay Autoridad Del cielo Para que Ates Y desates En la tierra Con las llaves Del reino La iglesia Tiene las llaves Del reino Y la iglesia Somos tú Y la iglesia Soy yo Ahora Las llaves Abren Y cierran En la tierra Con la autoridad Del cielo Repito Las llaves Que tiene la iglesia Abren Y cierran Atan O desatan En la tierra Con la autoridad Del cielo Sabes Tal vez usted me pregunta Apóstol ¿Cuáles son las llaves Que yo tengo Como iglesia? Las llaves Del conocimiento Cuando Adán Y Eva Estaban en el huerto Dios les dijo Coman de todo Menos ese árbol Del conocimiento Y Satanás dijo Uff Voy a hacer Que el hombre Toque Lo que Dios dijo Que no tocara Y comieron Y comieron Del árbol Y se les abrieron Los ojos Del conocimiento Y se dieron cuenta Que estaban desnudos Satanás Usó el conocimiento Para que el hombre Fuera expulsado Del Edén Entonces Dios dijo Ok Yo a la iglesia A través del segundo Adán Le devuelvo Las llaves Del conocimiento A la iglesia Para que lo que un día Satanás les quitó Ahora les tenga Que ser devuelto Hoy te vengo A decir Que lo que el primer Adán Perdió Las llaves El segundo Adán Se los vino A entregar A la iglesia Y por eso el diablo Quiere que tú No te conectes Con Cristo Porque cuando Conectas con Cristo Se te restituye Lo que el primer Hombre perdió Escucha esto Adán fue tomado Del polvo Y se le fue Soplado vida Y tuvo relación Con Dios Pero él perdió Esa relación Por tocar Lo que era de Dios Así que viene Dios Y dice Pues yo tomo a Jesús Lo tomo del vientre De una mujer Y soplo vida Ese Adán Como el segundo Le va a devolver A la iglesia Lo que el primer Adán perdió Escuche esto Al diablo Le fueron despojadas Las llaves Que le había quitado Al primer Adán Y Dios no se la llevó Al cielo La dejó en la tierra En las manos De la iglesia Que somos tú y yo Cuando cae revelación Se te está dando Llaves Se te está dando Poder Se te está dando Autoridad Para que en el nombre De Jesús Pongas al diablo A principados A potestades En el lugar Que les corresponde Te tengo una buena noticia Tienes llaves Que abren Y cierran Puertas En la tierra Levante sus manos Y diga conmigo Cada vez Que recibo conocimiento Recibo poder A ver ayúdeme Cada vez que recibes Palabra Recibes conocimiento Y cada vez Que recibes conocimiento Que recibes Iglesia no escucho Que recibes Vamos iglesia Que recibes Poder Alguien grite conmigo Tengo poder Alguien diga Tengo poder Tengo poder Tengo poder Cuando algo Se te revela Se te está dando Poder Cuando algo Se te revela Pedro dijo Tú eres el Cristo Eres el Hijo Y Jesús le dijo Pedro Se te están entregando Llaves Que abrirán Puertas Cerrarán puertas Y el infierno Cierra puertas Porque tienes Poder Revelación Es poder Hoy le vengo A decir a Impact Somos la iglesia Del avivamiento Porque tenemos Revelación Revelación ¿De qué? Del reino Que todo lo que atamos En la tierra Se tiene que atar En el cielo Eso es poder Iglesia Eso es poder Tu intercesión Es poder Tu adoración Es poder La prédica Es poder El cantar Es poder El adorar Es poder El orar Por enfermos Es poder Esos son llaves Por causa Del conocimiento Mira lo que dice Oseas 4 6 Mi pueblo Fue destruido Porque Porque le faltó Conocimiento El conocimiento Que un día El diablo Usó para destruir Adán y Eva Para expulsarlos Del Edén Para que Dios Los expulsara En la falta De conocimiento Que le falta A la iglesia Hoy tenemos Hoy tenemos Muchos cristianos Que todavía Viven llenos De temor Muchos cristianos Que viven todavía Sin servir a Dios Muchos cristianos Que todavía Viven con pensamientos De fracaso Con pensamientos De temor Con pensamientos De deuda Con pensamientos De angustia Con pensamientos No la iglesia Del avivamiento Es la iglesia De autoridad La iglesia Del avivamiento Es la iglesia Del poder La iglesia Del avivamiento Es la iglesia Que tiene acceso A las llaves Del reino De los cielos Sabes que la iglesia No carece De poder La iglesia Carece de revelación La iglesia Tiene poder Desde que Cristo Les fue cabeza La iglesia Tiene poder Desde que Cristo Resucitó Pero carece De revelación Hay cristianos Que parece Que Cristo murió Y no resucitó Solo hablan De la cruz Y Él me perdonó Y Él les hizo Una sola llaga Y Él me perdona Todos pecados Y Él cargó La maldición En la cruz Y Cristo le dice Si pero yo No me quedé En la cruz La cruz Está vacía Yo bajé A las profundidades Del infierno Y le quité Las llaves Al que tenía El imperio De la muerte Y se las entregué A la iglesia La iglesia No solo celebra La cruz La iglesia Tiene poder En la resurrección Yo siento la unción Del espíritu La unción Viene por causa De la revelación De la resurrección Celebra la cruz Pero ten revelación De la resurrección Porque en la cruz Él cargó La maldición Pero en la resurrección Le dio el poder A la iglesia Así que voy a la cruz A recibir Pero por causa De la resurrección Voy a impartir En la cruz En la cruz Encuentro El poder Del perdón Pero en la resurrección Encuentro el poder Del milagro El poder Está En la resurrección Eso es lo que Se le reveló A Pedro Llaves 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 Alguien levante Sus manos Llaves Yo reprendo En el nombre De Jesús Ahora Todo espíritu De enfermedad Todo espíritu De inmundicia Lujuria Lasidia Todo espíritu De homosexualismo Lesbianismo Todo espíritu De drogadicción Ey Satanás Escúchame Brujo hechicero Escúchame La iglesia La que tiene El poder En la tierra La iglesia La que tiene El poder No la tiene El dinero El poder No la tiene Un gobierno El poder La tiene La iglesia Porque mientras La iglesia Está en la tierra Su presencia Estará en la tierra Y si su presencia Está El poder Está Si su presencia Está El poder Está Toque a alguien Y dígale Luz Es revelación Ahí Cuando se prende La luz Uno se da cuenta De cosas Que habían Que no había visto Porque estaba oscuro Hoy se te está Revelando El poder Dice la Biblia Que el reino De los cielos Lo arrebatan ¿Quiénes? Alguien grite Conmigo Violentos ¿Los quiénes? Los violentos La violencia Es una revelación El cristiano Puede vivir Ahí con temor No el cristiano Vive violento El cristiano Vive profetizando El cristiano Vive orando Por enfermos El cristiano Vive emprendiendo El cristiano El cristiano Vive orando Adorando El cristiano Es un violento En la madrugada Intercediendo Al padre Por avivamiento El cristiano Es violento Orando por enfermos El cristiano Es violento Predicándole Hoy le profetizo A las sedes Es sedes Conviértase Conviértase en gente Violenta Conviértase en gente Violenta Conviértase en gente Violenta Y conquista En esa tierra Porque si Dios Levantó una sede En esa tierra Esa tierra Va a tener que ver Avivamiento Las sedes Son pozos En los desiertos Para los sedientos Pozos En los desiertos Para los sedientos Y número tres Póngase de pie Por favor Siento una unción Que me está quemando El fuego El reino Se manifiesta Con nuestras Palabras Y acciones Ata y desata Con tu boca Profetiza Decreta Declara Pon las manos Sobre tu hijo Pon las manos Sobre tu documento Toma el teléfono Y a la llamada Toca la puerta Haz la oferta Ve y abre el grupo Ve y va a los hospitales Ve a las cárceles Ve Donde los ancianos Ve Porque el reino Se manifiesta Con palabras Y acciones Míreme Aquí viene Aquí viene El cierre Dios mismo Atar Y desatar Es tan poderoso Que Dios mismo Nos ata Y nos desata ¿Sabías eso? Pues léelo O seas 411 Con lazos De ternura Y con cuerdas De amor Los traje Hacia mí El mismo Padre Te desata Del infierno Y te ató Al reino A través De su amor Colazos Los acerqué A mis mejillas Como si fueran Niños De pecho Y me incliné A ellos Para Darles De comer Jesús Bajo A las profundidades Del cielo Para desatar La iglesia De las puertas Del aves Y hoy Jesús Te llama Con lazos De amor Y misericordia Y sabe Que me dijo El Señor Iván Yo te até A mi reino A través De mis cuerdas De amor No con cuerda De juicio No con cuerda De condenación El Padre Me ató A su reino Con amor Por eso Cuando Pedro Le falló Jesús Lo ató Al reino Con cuerda De amor Pedro Me amas Pastorea Mis ovejas Yo te ato Pedro Al reino Me fallaste Pedro Maldijiste Pero yo te ato Al reino Con cuerda De amor No con cuerda De juicio Yo te robo Hay gente aquí Te ha olvidado Que el Padre Te ató Con cuerdas De amor Y te ató Y te ató El reino Sabes que me dijo El Señor Hijo Yo mandé A desatar El burro Porque lo había Agamarrado Yo mandé A desatar Ese burro Que yo iba A usar Ese asno Que nadie Había montado Yo lo mandé A desatar Porque alguien Lo tenía Atado Y el Señor Te dice Un día Te ató Alguien Te ató Una mujer Te ató Un hombre Te ató Un brujo Te ató Alguien Tú mismo Con tu boca Yo no vuelvo A servir Yo no Yo no tengo Miedo Yo no puedo Cada vez que dices Yo no puedo Te estás atando No puedo Yo no tengo Te estás atando Yo no tengo No lo lograré Te estás atando Me voy a morir Te estás atando Y sabe que hace Jesús Te desata Porque Jesús Alguien reciba Porque lo que Jesús Desata Lo usa Lo que Jesús Desata Lo usa Lo que Jesús Desata Y hoy vengo A declarar Que este es el día Que Jesús Te desata Para usarte Dios te ata Al reino Para usarte Jesús te manda A desatar Para usarte Sea que hoy Se has atado Al reino O se has desatado Prepárate Porque Dios Te va a empezar A usar Como nunca Alguien amarró Al burrito Ahí van Alguien lo amarró Pero Jesús Me mandó A desatar Para usarme Y hoy estoy Estoy aquí Predicándote Porque a mi Jesús Me desató Pero sabes Para que Me desató Para atarme A su reino El Señor Me mostró Esta figura Quiero que te imagines Conmigo El burro El asno Estaba amarrado Con mecate Y Pedro Lo desató Y lo llevó A Jesús Jesús Con ese mismo Mecate Se montó En el burrito Y con ese mismo Mecate Con el mecate Que un día Lo amarraron Fue el mecate Que Jesús Usó Para que Ese burro Cumpliera Su propósito Hoy te voy A profetizar Esta palabra Levántame Tus manos Si estás Recibiendo Palabra Del cielo Te vengo A profetizar Que lo que El diablo Usó Para atarte Dios Lo usará Para desatarte Lo que El diablo Usó Para atarte A la enfermedad Dios Lo usará Para atarte A la sanidad Lo que El diablo Usó Para atarte A la pobreza Dios Lo va a usar Para atarte A la riqueza Lo que El diablo Usó Para atarte Al suicidio Dios Lo va a usar Para atarte A la vida Lo que El diablo Usó Para atarte Al fracaso Dios Lo va a usar para desatarte el éxito Hoy le vengo a profetizar a IMPAR Que somos la iglesia que se desata Y por eso el avivamiento viene Porque el avivamiento es gente Que se desata del mundo Y se ata para el reino de los cielos Alguien grite, alguien celebre esta palabra Vamos que griten los que fueron atados al reino Que celebre en Hungría Yo te estoy oyendo me parece que estoy oyendo Yo puedo ver tus lágrimas En este momento estoy viendo gente Estoy viendo gente que está celebrando Que lo que un día el diablo ató Ahora Dios lo desató Levántame tu mano Aquí termino Átate a la salud Para que nadie te ate a la enfermedad Átate a la prosperidad Para que nadie te ate a la ruina Átate a la bendición Para que nadie te ate a la maldición Átate al reino de los cielos Para que el diablo nunca se ate Ate a su reino No nos atemos Con nuestras palabras y acciones a lo malo Atémonos Con nuestras palabras y acciones A lo bueno Levanta tus manos Desata Lo retenido Desata La restitución De lo perdido Desata La restauración Desata Lo que el diablo Ató a tus generaciones Vas a ir a poner las manos A tus hijos Y lo vas a atar al reino ¿Me escuchas? Vas a poner las manos Sobre el negocio Y lo vas a atar al reino Vas a poner las manos Sobre el vientre Y vas a atar ese vientre al reino Vas a caminar por la ciudad Y la vas a atar al reino de los cielos Vas a caminar por la casa Y la vas a atar al reino de los cielos Hoy yo vengo a profetizar Impact City Está satada Al reino de los cielos Y del reino de los cielos Se desata Lo que se desata En la tierra Hoy le vengo a declarar Para el ministerio Que Dios me ha dado Yo te desato Avivamiento Te desato Avivamiento Te desato Avivamiento Porque atamos Y desatamos En el nombre Que es Sobre todo Nombre Que es El nombre De Jesucristo El Rey de Reyes Y Señor de Señores El Rey de Reyes